Bueno, yo pedí a ustedes como medio para agradecer a todos, desde ustedes, a otras radios, el cable, las redes sociales, la gente que nos ayudó muchísimo, que parecería que no es para tanto, pero sí, en un momento que te apoyan emocionalmente, nos sirvió a todos, y bueno, gracias a Dios, la policía, el celular se recuperó, y tiene unas poquitas cosas, quiero decir que conocí al agresor de mi hijo por la foto que se había sacado en el mismo teléfono de Gustavo, que la policía tal vez no lo sepa, porque él nos lo entregó sin el chip, sin la tarjeta de memoria, cuando venimos a casa se le puso un chip que había acá, y bueno, miramos, y entonces Gustavo me dijo, este es el chico, con el celular se había tomado fotografías. Y bueno, Gustavo dijo que ya, por supuesto, la borró, no nos interesa, y bueno, es eso nada más, yo quiero agradecer mucho, mucho a todos, a las redes sociales, a las chicas que siempre estuvieron con nosotros, y también decirle en agradecimiento y decirle a la gente, a todos los que nos llamaron, incluso que también al cable, gente que no conocemos, o por lo menos no sabemos el nombre, de los que nos ofrecían celular para Gustavo. Y bueno, con este celular él va a poder seguir estando, para lo que nosotros los usamos, que es para comunicarnos entre nosotros, le sirve. Después, más adelante, él lo va a terminar de pagar, y bueno, si tiene otro problema, ahí ya trabajando, lo va a poder comprar. Pero a todos quiero agradecerles, porque no lo necesitamos. Sé que acá hay gente vecina que lo quiere mucho, que ya estaban organizándose para comprarle uno. Bueno, a todos, en mayor los agradecimientos, y no, no lo vamos a aceptar, porque no es lógico. Claro. Ya, si él le sirve, hubiera estado destruido, bueno, pero no, no es para tanto tampoco. Claro. María Angélica, nos quedamos con una frase que usted mencionaba para la radio, es que Gustavo en un momento decía, bueno, si no recupero el celular, al menos sé que la gente me quiere. Sí, sí. Cuando vio la primera nota que hizo Freddy, y que yo hablé porque estaba destruida por verlo a él tan mal, estábamos con mi nieta, la mayor, acá, los tres, y él estaba en la cocina, y le digo, escuchen, chicos. Entonces, cuando terminó, Gustavo me dijo, bueno, mami, a lo mejor no se recupera el celular, pero yo sé que toda la gente me quiere. Y creo que eso se lo ganó él. Seguro. Porque es un pibe bueno, no tiene maldad. Bueno, bueno, es como nosotros. Simple, gente de trabajo. Seguro. Y nada más, yo con esto no quiero hacer un circo, ni mucho menos, nosotros queremos seguir viviendo como vivíamos, es eso. Y lo que me gustaría que no le pase a otro, lo que nos pasó, lo que no le pasó a Gustavo, más de todo, porque si empiezan con esas agresiones así, uno no sabe nunca cómo pueden terminar. Seguro. María Angélica, la última. El agresor tiene 14 años, es menor de edad. Si bien Gustavito lo pudo reconocer, y de hecho se sacó una fotografía con el celular, bueno, ustedes saben que no está detenido, ni mucho menos, es menor. Digamos, esto ustedes lo dialogaron con la policía, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando el señor nos entrega el celular, me comenta que había citado a la mamá, al papá, y bueno, que también con obligación de llevar al menor, y que le había dicho que estaba, y bueno, fue la policía, lo buscó, y bueno, la mamá le dijo que está en una situación tremenda, que no lo puede contener, y no sabe más qué hacer con ella, con él, así que no sé. ¿No pidió disculpas? Y nosotros no lo vimos, a nosotros no. Ni el joven, ni la familia se disculpó en nombre del joven. No, 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 para nada. No importa tampoco, o sea, ya está. Si no lo hubiera hecho era mejor, pero nosotros, yo no soy nadie para perdonar a nadie, ¿no? Pero bueno, es eso.